¿Cómo cambiar su foto de perfil? Para cambiar la foto de perfil es necesario que usted ingrese en la plataforma con su usuario y contraseña. A continuación, diríjase a la parte superior derecha de la pantalla y dé clic sobre su nombre. Se desplegará un menú en el cual debe seleccionar la opción perfil. Elija editar perfil y verifique que sus datos personales sean los correctos. Finalmente, diríjase a la opción imagen del usuario, dé clic sobre la flecha celeste que se encuentra dentro del recuadro y seleccione la fotografía que deberá estar guardada en su computador para el efecto. Recuerde que la fotografía debe ser tamaño carnet en formato JPG de máximo 300 KB. Para guardar esta información, dé clic en Actualizar Información Personal y la fotografía aparecerá en su perfil. Si tiene alguna inquietud, no duden en comunicarse con su docente tutor. ¿Cómo identifico mi número de corte? El número de corte es el aula donde usted se encuentra matriculado durante este periodo académico. Por tanto, para reconocer su número de aula, deberá seguir los siguientes pasos. Una vez que se encuentre en la plataforma, diríjase a la parte superior derecha y dé clic sobre su nombre. Seleccione la opción perfil. Ingrese a la pestaña detalles y allí se visualiza la información de la convocatoria, curso y número de corte al que usted pertenece. ¡Suscríbete al canal!